Bueno, chavales, vídeo rápido de unas cuantas cuestiones megalíticas o pétreas que la ciencia oficial o, digamos, la arqueología oficial o los libros de texto oficial pasan por alto, como pueden ser las murallas de Saksha-Waman, que no cabe ni una cuchilla entre las grietas, o las roturas, entre comillas, que no son roturas, son modelados y tal, imposibles de hacer por la erosión ni por nada, vamos, ni que se meta ahí agua, se congele y se quede así, o sea, esas cosas no se hacen solas, ni se erosionan ni vienen hombres monos a labrar eso. Bueno, como por ejemplo los... el cromlene de Stonehenge, en los que podemos ver que las piedras que han utilizado, los dolmenes que han utilizado, están recubiertos de piedra, o de algo que parece piedra, pero por dentro que hay, más piedra, algo metálico, que es eso, que hay debajo, ¿sabes? Piedras recubiertas, para hacer un cromlene, ¿sabes? Y la ciencia oficial, vamos, te dice que eso es, pues mira, un reloj astrológico, ya está, ¿sabes? No vamos a mirar los subsuelos ni nada, claro, en fin, luego tenemos los sarcófagos abandonados, vacíos, en modelo pequeño, esto dice que son abrevaderos o cosas así, ¿sabes? Pero, vamos, a mí no me parece que sea abrevaderos. ¿Que se puede utilizar de abrevaderos? Sí. Ahora, que igual tenía otra función el que hizo esto, posiblemente. Luego tenemos el tema de las pisadas humanas, bastante grandes, unas más que otras, que eso tampoco lo vais a ver en libros de texto, ni ningún arqueólogo os dirá nada, ni las paredes de roca con budas gigantes grabadas, ni nada, Eso en los libros de texto no busques, porque no... Y ya te digo, lo de las pisadas gigantes, está curioso, ¿sabes? Pero no busques en el Anaya o en los libros de texto, porque no va a encontrar nada de eso, ¿sabes? Luego tenemos las rocas huecas, rocas gigantes con todo su interior como carcomido, pero está todo liso, o sea que no es que hayan puesto ahí a picar ni nada para hacerse una casa, como comprenderá la gente. Pero bueno, esto ya ni sale en los libros ni en otro lado. ¿Por qué les ponen cruceros a las piedras gigantes? A ver, que me lo expliquen. Igual que las cosas raras de piedras, ¿sabes? Que se encuentran por ahí, rollo jarras gigantes y cosas así. O los dolmenes gigantes estos, que dicen que con unos bueyes y unas cuerdas los hacían, ¿sabes? Y los labraban igual, ¿no? Aquí tenemos otra huella gigantesca. O podemos ver el templo de Angkor Wat, que es para verlo, nano, todo a piezas, en roca, vamos, como si una impresora 3D a bloques hubiera hecho un Lego por lo mismo, pero... a Aldo, ¿sabes? En la edad del cobre lo van a hacer, ¿sabes? Corriendo. Dando palmas van a hacer esto. Madre mía, no. No lo pueden hacer ahora, lo pueden hacer pero en plan chatarrero, ¿sabes? En plan maqueta. Si intentaran replicar esto se iban a comer, vamos, se iban a dar de bocas con la pared. Luego tenemos el tema de la fijación por poner templos de la religión que sea encima de zonas con rocas gigantescas o similar. Porque esto ya de gigantesco, esto es enorme, pero enorme, ¿sabes? O sea, si eso de ahí dentro está lleno de galerías y oquedades, ahí caben cosas, ¿sabes? Y luego tienen las fortalezas religiosas para proteger y dar culto. O sea, todo muy normal. Bueno, mira, las rocas estas grandes son, ¿sabes? Y artificiales también. Pero esto no te lo van a decir en un libro de texto. Ni te van a explicar por qué hay caras por todo el mundo, grabas en la piedra, ni nada. Te van a decir esto. Así se hacen los megalitos, con mucha fe. Y esto es un menir, esto es un cronlens y esto es un dolmen. Para que te hagas una idea, ¿sabes? Poco más te van a decir. Es que esto es... Vamos. ¿Quién se va a creer que esto lo hacen en la edad del bronce, ¿sabes? Con cinceles de cobre y... Vamos, no me jodas, hombre. Los templos aquí en los acantilados. Luego las erosiones mágicas en forma de dolmen. Luego los dolmenes imposibles para hacerse con bueyes y cuerdas. Igual que los dolmenes que tienen un círculo perfecto en su interior. Que eso no lo iban a labrar con cinceles de cobre ni frotando piedras, ¿sabes? Pero bueno. A sus rollos arqueólogos. Ellos se apañarán. Porque estas cosas no se quedan así naturalmente. Las piedras no se apoyan entre sí. Y se quedan en equilibrio solas. Vamos, lo normal es que se caigan rodando y se erosionen, pero de otra manera, ¿no? Formando caras o historias raras, ¿sabes? Ni los dolmenes estos los labraban con bueyes y cinceles de cobre. Ni movían esos pedrolos gigantes para ponerlos ahí tapadera de dolmen. Vamos, es que no hay quien se crea que los hombres monos o los hombres del neolítico de la edad del bronce, ¿sabes? Se pusieran a hacer esas cosas, vamos. Impensable. Pues ellos con dos cojones te lo ponen en el libro de texto, ¿sabes? Y se quedan tan anchos. Aquí tenemos más monasterios en zonas curiositas. Más templos labrados en roca. Alucinantes. Que no han hecho los hombres monos. Aquí tenemos ermitorios rupestres de estos cristianizados, bueno, catolizados. Más zonas de paredes verticales de roca horadada por dentro, con estancias y tal. Cerrado, todo cerrado. Aquí tenemos más tumbas a medio acero y sin echar la capa de cemento por encima. Todo se quedó vacío, las prisas no fueron buenas. Les pilló con el carrito del helado. Y aquí tenemos más monasterios en zonas de roca, de barrancos, de acantilaba, aquí con sus vírgenes y sus rollos. Más tumbas de estas vacías. Un ermitorio rupestre alucinante, ¿sabes? Que es como hecho con roca fundida, ¿sabes? Como si fuera plastelina. Pues lo mismo, ¿sabes? Ni picao ni leche. O sea, alucinante. Como a bloques, pero todo ahí bien hecho como si fuera cemento, ¿sabes? Luego están las rocas gigantes con patas de dinosaurio o de cosas así en la parte de su base. Los bolonchos gigantes del río de Janeiro. Que ahí sí hay algo dentro del boca en muchas cosas. Luego tenemos aquí la forada de Barcelona. Que ya me dirás tú, ¿para qué quiere la gente ponerse a escalar en esos sitios? Pero mira, ahí los mandan a escalar justo ahí. A esas cosas, a todo el mundo a escalar esas cosas, ¿sabes? A ver quién es el más chulo. Pero no le dirán lo que hay dentro, seguramente las funciones que cumplan. Igual que con cinceles de cobre no puedes hacer las ciudades de Cappadocia, ¿vale? No, te pongas como te pongas. Ni labrar piscinas en las cimas de los montes, ¿sabes? Eso con cinceles de cobre no. Ni las jarras estas pulidas en roca perfectamente, ¿sabes? Con tapaderas raras, ¿eh? Las montañas con templos dentro, ¿sabes? Muy curiosos. Y arriba una fortaleza. Más monasterios en zonas de acantilados. Un sitio perfecto para hacer un monasterio, vamos. Escaleras labras en roca viva, ¿sabes? Perfectamente. Ya me dirás, ¿para qué quieres hacer escalerita? Si no es para hacer santuarios raros, zonas de rituales extraños y tal. Porque esas escaleritas no es que vayan a ningún lado, ¿sabes? Aquí tenemos Montserrat. Zona curiosita. Un dolmen templo extraño, ¿sabes? Pero extraño, muy cuadrangular. Pero está curioso, ¿sabes? Y cincel de cobre por medio. Luego tenemos aquí el megalito Balbeck. Un cuadrado, una mole gigantesca. Ahí, a medio hacer, ¿sabes? De risas. Y con bueyes lo iban a levantar eso también, ¿no? Con cuatro cuerdas, ¿sabes? Y con mucha fe. Venga, hombre. Los troloditas, ¿sabes? Con los leos troloditas, ¿sabes? Pulió los círculos perfectos, ¿sabes? Vamos a vaciar una piedra para que se meta el perro, claro. Vamos a pulir más círculos y los vamos a poner aquí en medio del bosque. Con los dolmenes especiales ucranianos. Y aquí tenemos el ermitorio rupestre español. Con sus tumbas o zonas de sacrificio, ya no lo sé, ¿sabes? Y con forma de persona. Más paredes artificiales, ¿sabes? Habría que ver la construcción entera, no lo que ha quedado, pero bueno. Pues igual solo era eso. Aquí tenemos piedras con marcas en plan código de barras. Tenemos un cronledge que se ve que marca el sol, los hosticios y tal. Todo muy trolodítico y muy de hombres mono, claro que sí. Marcar los hosticios así de clavados con cinceles de cobre, claro que sí. Y con bueyes y cuerdas, muy bien. Los barrancos con monasterios, ¿no? Y es que es que rocas gigantescas que habría que ver qué hay dentro. Aquí tenemos como han hecho una capilla ahí en una roca que sale perfectamente. O han hecho la roca directamente y la han dejado por dentro la forma. La han moldeado al gusto. Yo no sé, pero esto no se hace con cinceles de cobre. Eso sí que lo tengo clarísimo. Y luego está el tema de las islas de piedra con bóveda y un vacío dentro que es media isla, ¿sabes? Ese hueco que tiene. Muy curioso, ¿sabes? Los volcanes, que hacen unas cosas los volcanes a veces que te dejan ahí la lava hueca, ¿sabes? Venga, hombre. Más templos ahí labrados en la roca, que no están labrados, seguramente están moldeados. Un dolmen cuadrado, japonés, protegido por la religión. No sé qué tendrá dentro, pero es grande. Aquí tenemos más piedras gigantes con labrados, parecen hindús. Y debajo una capilla. Muy curioso. ¿Para qué quieres una capilla bajo un pedrón gigante con labrados raros? Con budas y historias. Un poco raro, ¿no? Bueno, tenemos aquí la ciudad encanta de Cuenca, con sus erosiones imposibles. Luego tenemos Montserrat, con los nombres que le ponen a las protuberancias curiosas. Que pocos no hay. Y se lo pasaron bien, ¿sabes? El que fabricó esto se lo pasó bien. Igual que esto, esto no es erosión. Esto es fabricado. Igual que esto, que parece que tiene una tapadera, también es fabricado. No es ni labrado ni leche, ¿sabes? Esto no lo hacen hombres monos, así con cuatro rampas, palos y algo de tierra, ¿sabes? Lo que te quiero decir. Y menos labrar la roca de esa manera. Vamos, imposible, ¿sabes? Con cuatro cinceles de cobre eso no lo haces. No puedes labrar ahí una ladera de roca viva y hacer un templo, ¿vale? Impreso, vamos, imposible. Ni puedes labrar gigantes dormidos en paredes de roca, ni nada, con cinceles de cobre. Ni hacer dinosaurios así, de perfecto, ¿sabes? La silueta perfecta de un dinosaurio en una roca. Hecha por gente que no había visto un dinosaurio que supuestamente se habían extinguido, ¿sabes? Curiosísimo. ¿Qué imaginación le echaban, nano, los hombres monos, los troloditas estos o los de los cinceles de cobre? Yo alucino, nano. Ahora, en los libros de texto no busques porque no... Pero de las cuerdas y eso no pasan, ¿sabes? Ahora, templos en rocas hay, todos los que quieras para aburrir por todo el mundo, ¿sabes? Dando culto a gigantes, demonios... Echate un paseo y verás. Luego tenemos aquí... Los cortes limpios en la roca, que se han quedado las dos rocas... En equilibrio perfecto, sin que se apoyen una en la otra y apoyados en un solo punto en el suelo. Cada una. Y se quedan en equilibrio perfecto así por la erosión, por la magia, ¿sabes? De la erosión. Y la línea esta perfecta la han hecho con cinceles de cobre también, ¿no? Venga, hombre. Si es que no hay por dónde cogerlo, nano, la arqueología antigua esta no... Por lo menos con las explicaciones que te dan, eso es... No hay por dónde cogerlo, chavales. Así que ir a daros cuenta de que los budas en las rocas, en las paredes de roca gigante, no se hacen solos... Ni con cinceles de cobre, ni... vamos... Ni con buey. Y aquí hay más templos en roca viva, galucinas... Vamos, es que es alucinante, nano. Y te dicen... Y esto ni te lo sacan, claro, porque cómo te van a explicar quién ha hecho esto, cómo, cuándo, por qué... ¿Sabes? Eso no te lo van a explicar porque están adorando una huella gigante los lamas estos budistas o lo que sea. Vamos, o sea, no te lo van a explicar. Pues buscar lo que quieras en los libros de texto que no va a salir. Suerte. Te lo sacan. Gracias por ver el video